Y estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo, en este caso el segundo de este día lunes, ya el último lunes del mes de abril. Estamos ya en condiciones de ponernos en contacto directamente con Orlando Carriqueo, huerquen de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, porque se encuentra de viaje en Europa, ha ido a visitar diferentes países para mantener reuniones por distintos aspectos que hacen a la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con las políticas extractivistas, justamente. Así que estamos ya en contacto. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos y sabemos que estamos con algunas horitas de diferencia. Sí, tenemos, bueno, no es buena la comunicación lentamente. Yo en este momento me encuentro, al llegar hace un rato a Bruselas, venimos de Torino, de Italia. Pasamos por Francia, pero fue un paso nada más. Mañana tenemos actividades acá, pero bueno, venimos con Mariana Katz, en la operativa de Justicia, Organica Modina Lorenz, representante del Movimiento Campesino Indígena de la Argentina. Venimos con una agenda que tiene que ver con contar la situación tanto política, económica de la Argentina, pero que tiene que ver, fundamentalmente, con lo que tiene, con la contaminación que producen los proyectos extractivos en los territorios y que esos proyectos extractivos están pensados, por un lado, para continuar sacando riqueza a Latinoamérica, para trasladarla a Europa, ¿no? Por eso el proceso del oleoducto de Vaca Muerta va a producir quizámente, porque si aumenta la producción, aumenta la contaminación. Hoy Vaca Muerta está usando 100 millones de litros de agua por mes, agua dulce, que queden utilizadas. Hay un, desde el 2015 al 2024, hubieron 473 sismos que han provocado muchos también, complejidades, muchas roturas de casas, se hacen cargo, porque otra de las cosas que pasa es que esas operadoras, las cuales siete son operadoras europeas, muchas de ellas, como Chevron Shell, financian por Banco y Suiza. Yo creo que Suiza fue, fueron tres, cuatro actividades puntuales que dieron un resultado, hubo un gran y varias, luego de nuestra intervención, o el intento de intervención en la Asamblea Nacional del Banco, el Banco Nacional del Banco Nacional, que como objetivo denunciar, si tienen las limanes de contaminación que está generando, y cuáles son los proyectos que vienen, porque nosotros llegamos ahí, como Parlamento Macuche, preocupados porque se intenta llevar adelante un eloducto para garantizar mayor producción de Vaca Muerta, con la consiguiente multiplicación de esa contaminación. Llega al Río Negro, que llega al Río Noquén, que llega al Río Negro, que llega al Río Colorado. Un informe de hace cuatro años de la Universidad de Río Negro dio cuenta de metales pesados en el agua, de agroquímicos, de hidrocarburos y de flotantes cloacales. Es decir, que estamos en una situación compleja de contaminación y de violación sistemática de los derechos humanos. Por eso nosotros llegamos también, no solo nos quedamos con el cuestionamiento del Banco Nacional, que fue una noticia de alto impacto en Suiza, de la cual hoy se está hablando, y que va a tener sus consecuencias seguramente en las próximas semanas, sino porque también nosotros hablamos con el Suiza. Es tanto en la Alcaidía de Ginebra, por ejemplo, que tuvimos reunión después con parlamentarios de la provincia del Cantón de Ginebra, que son figuras importantes. Recordar que Suecia tiene una democracia parlamentaria, o sea, los parlamentarios son quienes ejercen el gobierno. Y bueno, también después tuvimos una reunión con una ministra de gobierno federal de Suiza, reclamando eso, contando también la situación de la pérdida de democracia que estamos teniendo en Argentina, de lo complicado que eso puede ser. Y bueno, entonces también planteando qué tipo de acompañamiento o colaboración puede haber desde un país que valora los derechos humanos y que evidentemente está viendo que en la Argentina empieza a haber un proceso de degradación de la democracia y bueno, cómo desde nuestras organizaciones podemos generar las dos de cooperación. También se habló de Mercosur, un dato menor, porque la posición del gobierno suizo, por lo menos del Partido Verde, voz de uno de sus referentes, expresidente del partido, es... No, porque ese proyecto del Mercosur implicaría un retroceso en las cuestiones del cuidado de la producción propia que tiene Suiza de sus campesinos y también es algo que plantea el movimiento campesino de la Argentina a través de Carolina Llore, también su... una posición política de no avalar ese convenio. Obviamente eso no es una emoción. Después llegamos a Italia. Bueno, en Suiza tuvimos actividades en la huelga climática, charlas en la universidad, en dos universidades, reuniones con parlamentarios y actividades también con el movimiento campesino, con gente que produce de una manera diferente. Y bueno, también participamos en la movilización del 19 de abril por la huelga mundial contra el clima, reuniones con organizaciones dando tender puentes y contar la actualidad de no solo los pueblos, sino la organización, en las miradas. Y bueno, uno se da cuenta que Europa está atravesando también situaciones complejas en cuanto a su economía, en cuanto a los reclamos que ciertos sectores de la sociedad hacen así en las medidas de gobierno con respecto al cuidado del cliente, ¿no? Entonces hay situaciones que imaginaba, ¿no? Y uno analiza y empieza a ver que hay una constante idea de los gobiernos de generar una criminalización de la protesta. Bueno, Orlando, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos allí, bueno, con algunos temitas con la conexión. Como decíamos, estarás retornando en algunos días y esperamos poder tenerte aquí en el estudio para que nos cuentes justamente lo que ha sido todo este viaje. Y bueno, la segunda parte, lo que queda a partir de ahora. ¿Cuándo estás volviendo? Así que el sábado estaré llegando y con bastantes situaciones también en la provincia de Río Negro. Por ejemplo, me parece que eso también es una realidad que mucho más, porque este es el territorio. Creo que las organizaciones vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en Argentina para sostener, para discutir el territorio, porque también en estas modificaciones que está pensando el gobierno, claramente no solo se criminaliza la protesta, sino que se va a avanzar con la minería, el petróleo, el fracking. Y la verdad es que las consecuencias las vamos a tener todos, como ya las estamos viendo. Entonces creo que va a ser un tiempo de pensar estrategias que no terminan beneficiando o terminan beneficiando a muy poca gente, generalmente las que están ligadas al negocio de los servicios petroleros y a las multinacionales. Bueno, muchísimas... Así que, bueno, muchas gracias y disculpen. Quizás podamos tener una charla más extendida y con mayor tranquilidad cuando esté por allá. Así es. La semana próxima estaremos nuevamente en contacto para hablar de todo esto, como venías mencionando. De todas maneras, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Era importante poder tener este contacto. Así que muchas gracias, Orlando. Hasta la próxima. Bueno, allí charlábamos con Orlando Carriqueo Huérquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que se encuentra, como bien escuchamos, en Europa. En este momento está en Bruselas, luego de haber mantenido algunos encuentros y también participado de manifestaciones con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país, con respecto al negocio extractivista, a las petroleras. Por supuesto, a su regreso vamos a estar nuevamente en contacto con él para poder seguir charlando, que nos siga contando y obviamente también hablar de la realidad que se está teniendo aquí en nuestro país. Vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. ¡Gracias!